Amor Amor Es nuestra luna de miel Y mira como dice al caminar La canción del chipi chipi para gozar guau 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 Chipi 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 Aprenda a bailar el ritmo del chipi 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 Aprenda a bailar el ritmo del chipi chipi Amor Te voy a comprar Un automóvil para pasear Es nuestra luna de miel Ay, ay, ay Amor Te voy a comprar Una avioneta para volar Es nuestra luna de miel Y mira como dice al caminar La canción del chipi chipi para gozar guau 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 Chipi 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 Aprenda a bailar el ritmo del chipi 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 Aprenda a bailar el ritmo del chipi chipi Aprenda a bailar el ritmo del chipi chipi Guau 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 Chau 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 Chau